¡Hey tú! No olvides seguirme en Twitter y ya que me sigas, no olvides activar las notificaciones para que seas el primero en enterarte de las actualizaciones y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition. Y bueno chicos, continuamos con el siguiente episodio de la serie. Y pues nada chicos, la verdad es que se agradece bastante que estén apoyando a la serie. No olviden dejar su like chicos, así que para nada todo reventar el botón de likes. Y también no olviden suscribirse al canal si es el caso que no estén suscritos al canal para que no se pierdan las próximas actualizaciones de Minecraft Pocket Edition. Y como les digo chicos, continuamos con la serie Survival y nos quedamos justamente aquí en el episodio anterior, así que pues vamos a seguir con nuestra travesía. Estuve notando de que nos falta comida, así que tenemos que conseguir un poquito de comida chicos, porque la comida es vital, es vital para la vida. Es súper vital para la vida. Ok, ahí veo una vaga como diciendo, me voy a suicidar a Luat Bar. A ver, vamos a ir a matarla chicos. Y como les digo por el momento, la verdad es que ha tenido muchísima aceptación la serie. La verdad es que se agradece bastante, incluso he visto bastantes comentarios positivos. Realmente muchos de los comentarios fueron relacionados a la serie. A ver, vamos a ver por acá. Y como les digo chicos, la verdad es que estuvo súper padre el tema del apoyo y todo eso. La verdad, muchísimas gracias chicos. Y pues vamos a leer unos que otros comentarios que me han puesto por ahí chicos. Para, pues básicamente, pues relacionados al tema de, pues el heroine y digo de leak. A todo este tema de paranormal. Realmente chicos, heroine de link. Y estuve comentando incluso varios comentarios. Los vi que decían esto de que eran, eran como iguales. Eran como una entidad maligna las dos. Y pues así chicos, este leak en sí es el que se ha encontrado más en Minecraft. O sea, en Minecraft de PC creo que es ese heroine que se aparece más. Y aquí solamente se aparece el leak. Yo la verdad no confirmo nada, como les digo yo. A mí nunca se me ha parecido. Pero es lo que, es los rumores. Incluso si ustedes checan ahí en los blogs de Minecraft y todo eso. Siempre hay muchos reportes y regularmente son de leak. O sea, está bastante extraño. Y bueno chicos, vamos a ver por acá. También veo bastantes comentarios de personas que dicen. No, es que no existe y todo eso. Como les digo, cada quien tiene su punto de opinión. Y pues la verdad es que sí. O sea, yo también a veces pienso que no existe. A veces como de las cosas que pasan. O sea, tú dices a lo mejor y así existe. O sea, yo realmente estoy como de las personas que dicen ver para creer. O sea, ver para creer siempre es todo. Y bueno chicos, vamos a ver por acá. Ponemos esto y vamos a quemar estos brotes que no me sirven. Ok, vamos a dejar cocinando este. Y el pollito lo vamos a agarrar para conseguir comida. Realmente no lo hubiera matado regularmente. Pero como como mucha comida chicos. Pues en esta ocasión lo tenemos que matar chicos. Así que por nada, vamos a seguir explorando. Mucha gente me dijo. No, no Android, no hagas casa. Sigue explorando así. Y pues vamos a ver qué tal chicos. Dice, dicen que. Vamos a leer uno de los comentarios que tiene más likes. Dicen que en actualizaciones de Minecraft. Como de Minecraft de Pi. Tanto de computadora. O como se diga. Eliminaron rostros de Heroine al eliminarlos de los archivos y códigos de la entidad maligna. Salió en estos y quedó atrapado en el juego como una entidad que se llama Elik. Este es igual que Heroine. Dejaba rastros o signos. Dice que te vigila. Este te observa por mucho tiempo. Pero después de un tiempo trata de hacer contacto contigo. Like para que lo lea porfa. Y pues nada chicos. Un saludo a Vico619. Que comentó esto. Y tiene 29 likes chicos hasta el momento. Y como les digo. Este es el comentario de un suscriptor. Que básicamente me dijo que. Pues así sí existe. O sea, sí existe Heroine. Pero. Digo Heroine. Que existe ese leak. Pero. Dice de que se eliminó. O sea. Dice que lo intentaron. Eliminaron a Heroine. Pero quedó rastros. Y se convirtió en una criatura. Que ahora es Elik. Y pues como les digo chicos. El leak en sí. No es súper malo. Según lo tengo entendido. Como lo dice el suscriptor. Sino que te está. Date cuenta que me está ahorita vigilando. O sea. El leak siempre te está vigilando. Y. Y deja rastros en tu mundo. Te trata de trolear. O sea. Trata de hacer contacto contigo. Como lo dijo el suscriptor. Y bueno chicos. Vamos a agarrar toda esta madera. Y. Digo. La madera. Vamos a agarrar toda la comida. Y. Me está poniendo un poco nervioso. Me está poniendo un poco nervioso. Todos estos temas chicos. Vamos a leer otro comentario. Y vamos a leer. El comentario. De Gabriel Gaming YouTube. Un saludo. Dice. Yo me creo eso del leak. Lo único raro. Es que he notado. Es que el pollo. Tiene dos patas. Típico. Ok. Vamos a ver por acá chicas. Otro comentario. Que tiene 39 likes. Y pues nada chicos. Vamos a ver. Como les digo. Si quieren que leas su comentario. Pues básicamente. Tienen que ser dos los más votados. Y obviamente relacionados sobre el tema. Si no son relacionados sobre el tema. Pues. Pues no van a ser leídos. Obviamente. Si alguien pone. Por ejemplo. Dale por el like. Si amas a tu mamá. Pues obviamente eso no va a salir. Así que. Vamos a seguir adelante. Ya tenemos un poquito de provisiones. Y vamos a seguir eliminando vacas. Que ahorita es nuestra prioridad principal. Uff. Vieron como salió volando. Salió volando la vaquita. Ok. Que raro. Miren. No sé. Como está la isla esa. Está muy bonita. Incluso está bonita para una captura. O algo así. Mira. Está muy padre. Ok. Vamos a venir por acá chicos. Que se mira muy padre. Y no sé. Se mira como un mundo fat. Un mundo plano. A ver. Vamos a seguir viendo por acá chicos. Ok. Vamos a seguir viendo. Y como les digo chicos. La verdad es que se agradece muchísimo. Que estén aquí apoyando la serie. La verdad es que gracias por todo el apoyo. Últimamente han estado muy participativos. El tema del video. Y se me pone muy contento chicos. De que estén ahí participando. Con sus likes. Con sus me gustas. Y todo eso. Y pues vamos a buscar rastros. De que si hay link aquí. Porque realmente chicos. Es una de las. De las. Se puede decir. De las semillas más activas. O en el tema de paranormal. El Minecraft Poeticion. Incluso como les digo. La verdad es de que está. De pensarse. Porque realmente. O sea. Yo. Soy de las personas. Como les había comentado. De que. No sé si decir. Es que yo estoy en un tema. Es como si estuviera neutralmente. O sea. No puedo decir de que exista. O no exista. Porque no lo he visto. Y tal vez. Si me aparece. Pues. Es que todo está así. Es una historia. Es una historia. Tal vez puede ser cierta. O puede ser verdad. Pero bueno. Vamos a ir adelante chicos. Y pues nada. Como les digo. Yo voy a estar leyendo todos los comentarios. Que tengan. Guau. Eso sí. O sea. Es. He notado de que se exponían. Muchos caballos así juntos. Y como que están. Pegados en sí mismo. Tal vez eso sea. Sea algo que. Tenga algo que ver. No sé chicos. Y pues nada. Acá llegamos a un pantano. Los pantanos están muy extraños chicos. Por acá. Y en sí. O sea. Como les digo. La verdad es de que. Tenemos que tener un poquito de cuidado. Eh. A la hora de. De estar viendo por acá. Miren. Eso está muy extraño chicos. De que esté. Justamente la piedra aquí. Eso está extraño. Pero. Pues. Vamos a dejarlo como si fuera una generación normal de Minecraft. Y vamos a pasar del tema. Como les digo. No es normal de que esté piedra así. A ver. Vamos a picar por aquí. A ver. Si hay algo. Como les digo. Nada. No creo que no haya nada. Pero como les digo. Está. Está muy extraño eso. Está muy extraño. A ver. Vamos a matar a esta. A esta vaquita. Vaquita bien. A ver. Vamos a agarrarla. Y como les digo chicos. Ahorita. Vamos a ocupar mucho la comida. Porque ya saben. Como estamos explorando. Necesitamos correr. Y cosas así. Y pues ocupamos mucha comida. Así que pues nada. Vamos a agarrar esto. También esto nos va a venir bastante chicos. Bien la comida de oveja. Y todo eso. Muchos me estaban diciendo. Ay. Haz cama. Yo digo que lo principal. No voy a hacer cama. Porque en sí. Las camas. No son necesarias. Ahorita mismo chicos. Porque. O sea. Para que quiero una cama yo. Si realmente la actividad. Posiblemente se den. En la noche. O sea. Realmente no va a ser. Necesario. Y pues como les digo chicos. Vamos a seguir acá. Gracias por el apoyo chicos. Últimamente han estado muy participativos. Como les digo. La verdad es que se agradece bastante. Ya saben. Si no están suscritos al canal. Los invito a que se suscriban. Dale ahí donde dice suscribirte. Y listo. Ya estás suscrito al canal. Y formas parte de una increíble familia. Y pues nada chicos. Vamos a ver que tal. Wow. Como les digo. Al inicio de la serie. Hemos visto cosas muy raras. Pero. Nada que sea del otro mundo. ¿Me entienden? Algo que. Me sorprenda. Súper épico. Y como les digo chicos. La historia esta de League. Pues básicamente. Como les digo. Es otra entidad maligna. Como Heroine. Que desde tiempo. Desde tiempo atrás. Ha sido removida. Incluso lo traje en un top. Chicos. De que esto ya ha sido removido. De Minecraft. Pero. What the fuck. ¿Vieron eso? What. Miré algo a lo lejos. Miré como. No sé si sea un animal. Pero miraba algo a lo lejos. Que se estaba moviendo. What. Se me crasheó el Minecraft. Y si se crasheó. O sea. No. Se me salió del mundo y todo. Y me regresó. What the fuck. What. O sea. Yo ya iba más para allá. Y me regresó del mundo. Se me crasheó. Se me regresó para atrás. What. Y antes no había animales. What. Les digo que esto si está maldito. Esto. Wow. Yo. 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 Realmente. No sé qué decir chicos. Les puedo decir. Tal vez. Sea mentira. Porque nosotros ya estamos por allá. Tal vez sea mentira. Tal vez sea mentira. Pero esto no es normal. O sea. Como. Te va a regresar del tiempo. Un crasheo. Yo siempre que se me crasheó. O sea. Estábamos por allá. Y me crasheó. Y me apareció por allá. What. ¿Qué está pasando? En serio. Yo vi. Yo vi como algo para allá. Por las nieblas. O creo que es un bloque. No sé. Pero vi algo para allá. Ah. Creo que eran los animales esos. Miren. What. Esto está muy extraño chicos. Cométeme abajo. ¿Qué piensan de esto? La verdad es que está súper raro. Y pues nada chicos. Pues. Nada chicos. Espero que. Pues básicamente. Cométeme abajo. ¿Qué piensan de esto? Ya. Pues. Como les digo. Me quedé un poco. Pensando sobre estos temas. Realmente. O sea. Yo no les puedo decir. De que creo en esto. Pero. No sé. No sé. Yo soy como el. El investigador. Que no puede decir nada. Es como si estuviera buscando. En una escena de un crimen. No sé cómo pasó. Pero pasó. Y. Qué raro sea que me regresó. Tal vez sea un. No sé. Tal vez sea un problema del juego. Pero se me hace algo muy raro. Porque siempre. 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 De ley. Cuando se te crecía. Por ejemplo. Si se me crecía aquí. Con el. Con este árbol a un lado. Si se me crecía. Aquí voy a aparecer a un lado del árbol. Y no. Me regresó hacia atrás. Tal vez para allá. Para que. A selva. O no sé. Que esté para allá. Haga algo interesante. Lo vamos a ver en el próximo episodio chicos. Espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like chicos. Wow. Es que no sé. No sé. No sé. No sé. Y como les digo chicos. Posiblemente dentro de poco. Está invitando a suscriptores. Así que si veo un montón de apoyos chicos. Vamos a invitar a suscriptores aquí. A la serie. Básicamente. Pues los voy a invitar por. Por. Se puede decir que. Creo que se puede invitar por. Xbox Live. Ustedes comenten ahí abajo chicos. Si se puede. Y pues los vamos a invitar a este mapa. Para perder a estar aquí con suscriptores. Y. Y ver como los mata el ley. Ok. Pues nada chicos. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like chicos. Compartir este video con ustedes amigos. Yo me despido. Cuídense mucho. Adiós. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte. Y si ves mis videos. En un dispositivo móvil. O una tablet. Es el primero en recibir las notificaciones. Cuando suba un nuevo video.